Kashmir, paraíso en la tierra. Este chavo cobrando como 500 rupias y más de una hora. Barco. En la tarde nosotros caminábamos cerca del mar número 2. Ahí este señor preguntaba muchos besos, por eso nosotros empezamos a ir con este señor. Por un punto de laboral. Estaba con Quima de México la primera vez para estar en ese barco. Ella tenía miedo. Entonces, vamos. ¿Cómo es mi español? Muy bueno, perfecto. 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 Que sea tuige. Leora hae. Leora hae. Leora hae. Leora hae. Y al 5 rupias. Seguimos en la tierra. Los hermanos. Plúntos. Leora hae. Leora hae. Leora hae. Leora hae. Leora hae. Leora hae. El 8 rupias. ¿Lor 8 rupias. El 8 rupias. El oro. El 2. El 8 rupias. Pura? Pura este. Vamos, sí que se lia. Ya lo sabía. Ustedes saben que cuando sentan ellos explican otra historia. Pero bueno, está bien. Voy a ir a disfrutar esa linda vista. Mira. Cuando paseas en estas lanchas, puedes sentir alma de Kashmir. Y Dalek es hermoso. Puedes sentir el clima fresco, tranquilo. Y la chica ahí que siempre llega tarde en tal cual lugar. Aquí la gente vende las cosas. ¿Estás feliz? ¿Mucho? ¿Quieres decir a mi gracias? Ella quiere decir a mi gracias, yo lo acepté. A mi me gusta llevar a las personas que quieren viajar a India a lugares como así, tranquilo, tranquilo. Especialmente esas lanchas se llaman Shinkai. En la gutta en Kashmir. Pero ellos te dicen que por 500 rupias pueden ir a la lacha por una hora. Y luego cuando se levantan esas lanchas, yo quiero decir 800 mil. Él me compró 800 rupias por una y media hora. Y te dicen que ellos pueden llevar a ti muchos lugares, muchos productos. Te van a mostrar lugares, mercados de los productos. Y dicen que es tiempo libre. Y de verdad que cuando pasean en esas lanchas, llaman a Shikara. Puedes ver a los vendedores. En el barco. La gente haciendo su vida local. Yo vi en la mañana que cuando los niños estaban llegando a la escuela. Ver como estaban disfrutando. Y la vista es hermosísima, de verdad. Y también vi la gente como están vendiendo verduras y té. Eso todo puedes ver en Shinagat, en este lugar. Aquí esos son barcos, pueden ver. Y aquí también venden frutas. Se llama Floating Mercado. Mira. Todo es naturaleza. Puedes sentar aquí y puedes ver la vista, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Mucho. ¿Cuántas horas tú quieres pasar aquí o quieres ver esa vista? Algunas horas. ¿Algunas horas? Sí. Eso es tu barco. Puede ver la linda vista. Esos son mercados. Yo pensaba algo diferente, pero sí está bien. Hay algunos barcos. Tienen motor también. Ellos manejando motos allí. Entonces, si ustedes quieren, pueden tomar este barco. Estoy mostrando mi experiencia, cómo fue, cómo es. A mí me gusta Shikara. ¿Sabes por qué? Porque puedes inclinarte e incluso tumbarte en esta cama. Relajarte y experimentar flotando en el extremadamente tranquilo Lago Dal. Mientras montas en el Shikara. Estos todos puntos están llegando en cada lugar. Ahora me voy a sentar al otro lado. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Al finalizar el paso, podrás ver mercados brotantes que hay en este lago. Podrás comprar algunas frutas y productos locales y también té. Yo vi que ellos estaban vendiendo joyas también. Se acercaba la puesta de sol. Y la vista de la puesta de sol desde el Shikara son algo que no querrás perderte en absoluto. No tengo palabras para explicarte a ustedes esos momentos. Los atardecer en este lugar tan lindo, tan bello. Ahora yo te dejo. Ustedes pueden sentir. No voy a hablar nada. Solo quiero que ustedes. Si gustan estos lugares pueden dar me gusta en mi video. Comparten y escriben que te gusta sobre este lugar. Dime quién quieres viajar a este lugar conmigo. Ustedes si quieren pueden seguirme en mi página de Facebook y Instagram. No sé. Nuestro lleno. Y viste. Que linda viste. Hay muchos house boards pero mi recomendación es que quedarse solo ahí una noche con todos los alimentos incluidos como cena almuerzo desayuno porque cada vez que salgan de ahí y quieren ir a comprar comida tendrán que pagar por un viaje en lancha chicara lancha chicara alrededor de esas casas flotantes hay muchas plantas algunos una cosa no me gusta que estas casas flotantes no se mueven de un lugar están fijas en un solo punto del lago por eso es lindo pero solo una noche hola amigos estoy en cashmere en shinagar ahora estamos en una tienda donde el señor está vendiendo té y con pan hay un pan especial de cashmere usted tiene que probar esto es lugar es muy precioso y famoso esto es cerca de la alchoc y no hay nadie en la mañana después de beber el té voy a ir al aeropuerto ahora estoy en la alchoc en el taller no lo intenta ayer estábamos en tarde mucha gente pero en este momento no hay nadie entonces amigos es mi personal opinión que ustedes tienen que levantar temprano y yo grabo tantos vídeos entonces ustedes tienen que dar me gusta en mis vídeos y es mi último día de smith y compartes mis vídeos con tus amigos por favor inscríbete ahora y aprieta la campana para recibir las notificaciones de mis nuevos vídeos